wow wow soy un perrito vamos a iniciar una nueva sección en este canal loco 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 vamos a hacer una sección que sea solo de empanadas ok entonces vamos a hacer empanadas caseras empanadas como voy a comprar 10 docenas de empanadas y las vamos a probar no pues si no va a mentir vamos a hacer empanadas de como hoy pollo carne dulces saladas con distintas masas con masas caseras con masas compradas con distintas salsitas que se le pongan con masas con verdura con etcétera etcétera muchas cositas de diferentes empanadas te parece solo empanadas todo empanadas un pedacito dentro del mismo canal una cosa que sea todo empanadas entonces hoy vamos a hacer unas empanadas de pollo yo te voy a enseñar a hacer estas empanadas y más allá de que vos las hagas para vos para comerlas puedes hacer para vender para empezar tu emprendimiento quiero que la gente pueda empezar a tener ganancia con estas cosas y yo voy a hacer acá vamos a poner un poco de aceite y en ese aceite vamos a poner cebola yo al final te dejar todas las medidas con lo que yo estoy haciendo estas empanadas exquisitas que primero hacerlas para vos y una vez que las pruebes me vas a aplaudir y vas a decir miguel que genio que sos que ricas son las empanadas y después las vas a vender y después si quieres variarle a alguno de las cosas se las puedes variar pues yo te dejo no pasa nada te doy todo mi permiso mientras que rehogamos esta sobollita acá acordate de suscribirte al canal darle like a los vídeos y compartirlos que exploten por todo el mundo y que la gente conozca las empanadas que hacemos acá en argentina y decime cómo las haces vos cómo le dicen en tu país etcétera 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 por otro lado además mirá que está súper sencilla esta es bien fácil de hacer cebolla ají morrón no picante el morrón común y corriente cebolla de verde o separada la poquito de la parte blanca de la parte verde esta va a ir a lo último esta ya se la podemos ir echando allá y pollo es más ya se lo voy a poner ahí y el pollo que acá tengo pata y muslo por supuesto que lo puedes hacer con las pechugas o con todo un pollo entero yo use pata y muslo porque por dos cosas una porque había comprado pata y muslo entonces ya tenía la heladera y lo segundo porque es mucho más sabrosa la pechuga te va a quedar mucho más seco en cuanto a lo seco no saque el caldo ese que ahora te lo voy a mostrar unos segunditos cómo estaba hirviendo esto tiene agua para hervirlo sal pimienta negra en grano una soja de laurel una cebolla si quieres una zanahoria un apio lo que vos le quieras dar para que tenga sabor ese pollo nada más y lo va a servir una hora tranquilo que se desprenda bien que no quede ni una parte rosa en este caso yo te digo pata y muslo ok vamos controlando esta que se vayan haciendo y también vamos a usar entonces para el pollito este cuando vamos a estar por armar las empanadas un poco seguramente de ese caldito para que queden más jugosas al momento de después cocinarla hoy vamos a usar tapas de empanadas compradas que creo que son marca chingotes no sé marca cualquiera y es lo que vamos a hacer en el canal vamos a probar alguna marca de tapas de empanadas top llamémosle o de las que te salen caras en el supermercado etcétera vamos a usar algunas marcas que sean que no las conoce nadie y que a lo mejor son mejores que las otras y las vamos a hacer caseras te voy a enseñar a hacer masa para empanadas caseras para hacerlas fritas para hacerlas al horno vamos a comer empanadas fritas que me encantan las empanadas fritas ok sigo rehogando esto y volvemos cuando ya esté un poco más blandito bueno una vez que está así ya un poquito de la cebolla ves cómo cambió acá vamos a agregarle el morrón chiquito chiquito de mollón citó y le voy a agregar un poquito de sal solo para esto acordate que el pollo ya lo cocinaste con sal y con condimentos pimienta tampoco demasiada pimienta porque después le vamos a poner aquí molido igual después vamos a ir probando listo lo movemos ahí y dejamos que se integren otros cinco minutitos después ya vamos con el pollito que hay viento estamos bueno pasaron los cinco minutitos lo que hacer es apagar el calor y con el calor apagado le voy a tirar el verde de la cebolla de verde o podés tirárselo si querés también con con todo frío ya pero yo lo pongo así entonces un poquitito con el calor que tiene ya la sartén se va a ablandar ok bien y acá mismo vamos a traer el pollo desmenuzado perdón que te doy la espalda pero los ángeles no tienen espalda ahí pollo desmenuzado lo podés desmenuzar tanto como quieras a mí me gustan en pedazos más robustos como verás para que cuando muerdas la empanada sientas bien el pollo listo esto lo vas a mezclar así y le vas a poner solo un poquito de ají molido este pica mucho así que vamos con cuidado y nada más ahora esperar a que se enfríe para poder rellenar las empanadas mira ves yo no le voy a poner más líquido porque está bastante bien si en el caso que la hagas con pechuga y la necesites un poco más mojadita con ese caldo que te quedó es cuando le vas a agregar acá tenemos estas tapas de empanada compradas que son don yeyo yo tampoco es la primera vez que la vamos a usar entonces como te dije vamos a ir usando de de masa caseras hasta lo que fue la vas a cerrar y le vas a hacer el repulgue que vos quieras y dependiendo la cantidad de tipos de empanadas que hagas vas a necesitar diferentes tipos de repulgue por ejemplo agua esta le puedes hacer así si querés entonces ya sabes que la que hace con esta formita es de pollo si por decir se entendió te lo hago de vuelta por ejemplo le pones cuánto le vas a poner si las vas a vender las vas a tener que pesar porque si no las pesas vas a perder plata y a uno le vas a dar una empanada súper llena y otra vas a dar una empanada súper pequeña unos 70 gramos por empanada de estas grandes está bien entonces en este caso yo te dije por ejemplo haces un doblez en una puntita un doblez en una puntita las dejas parada y le haces un doblez así ok tipo empanadita japonesa una tontera para diferenciarla de las demás bien seguimos rellenando esto tiene si te das cuenta un pequeño brillo es nada de aceite nada con un papel de cocina así horno prendido a las chapas llenamos esto y ahora que yo sigo y sigo qué onda a melele a pata bueno mira están re que te pela bueno ves como tienen así como una formita que vos le podés dar como para si lo voy a cortar voy a abrir así porque bien las tapas don yeyo o comer a llamaban bien una prueba superada en el teléfono no se nota nunca el humo bueno están como chingatumadas bueno de aplasté pero las quiero morder pero me voy a quemar chico está súper rica haceme caso acela suscribite al canal dale like compartilo contame cómo es la que haces vos si la hiciste alguna vez si la probaste si la haces diferente usarlo como emprendimiento haceme caso esto es una buena salida laboral estas tapas funcionan vamos a ir probando diferente y vamos a hacerlas caseras y chau me quedo comiendo y soplando así como un bebé porque está todo pero tengo un hambre en la calada chau amigos salud